bienvenidos bienvenidas al trotamundos político especial para el día de los muertos el día de muertos que en méxico sabemos que es una celebración una tradición incluso muy muy fuerte en la población en todo el país y pero el tema de hoy no es tan propiamente político internacional histórico bueno un poco sí y aquí pueden ver a mi lado de que vamos a tratar el día de hoy el tema es la santa muerte la santísima muerte la niña blanca niña bonita la hermosa como le dicen con todos los apodos que tiene este culto devoción popular para descubrir aunque sea en pocos minutos no más en una cápsula quién es o qué es la santa muerte no también la pregunta no sabría yo cómo formularla pues si es una entidad es una estatua es un culto una religión le dicen algunos le dicen secta pero pues ahí ahí hay un debate entre estudiosos pero también entre la misma gente dentro de eso qué decir es una devoción un culto popular es decir es una santa que no está santificada por la iglesia no es una santa que está santificada por el pueblo por el pueblo de los devotos los simpatizantes los los que la cultúan no como se dice a veces en el tema de religiones y entonces quién es es un culto popular que no conocemos bien sus orígenes decía y hay estudiosos estudiosas académicas que lo trabajaron y que parece ser que llega desde la época colonial su imagen es el sallal franciscano sobre un esqueleto de un esqueleto o una figura huesuda con ese sallal franciscano puede tener el mundo en la mano puede tener una báscula puede tener su guadaña protectora o guadaña cegadora de vidas representa a la muerte y es una imagen que llega del mundo occidental digamos así de europa desde la edad media cuando menos con esta figura de la muerte cegadora que se hizo muy popular allá aunque tristemente popular por durante la peste negra no en el siglo 14 se llevó a más de 20 millones de europeos cegando y matando a través de esa epidemia a la pandemia de la peste negra entonces empezaron a pintarla en los huesarios en las iglesias y en mucha iconografía pinturas etcétera mucho más que antes y había vivos danzando con la muerte las danzas macabras y otras figuras de la muerte interactuando con los vivos cuando llegan los españoles américa y entonces traen esas imágenes incluso las usan para tratar de dar miedo a las poblaciones indígenas y no sólo dar miedo sino también como decir convertir al catolicismo con esa figura también que se espante que espantaba mucho y generaba respeto y que se llevaba en las procesiones del día viernes no de las procesiones antes de la pascua antes de la resurrección de cristo en semana santa pues estaba el triunfo de la muerte y tres días después no resucita jesús y entonces está la figura de la muerte ahí que que pierde no según según la tradición católica pero pues los 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 devotos aquí en las américas posiblemente los pueblos no hayan empezado en barrios en pueblos indígenas a utilizar de otra manera ese culto esa figura ya a crearla como una santa ya se conocía el término muerte santa en ese sentido en el siglo 17 18 hay bulas edictos de la santa inquisición prohibiendo que se use esa figura porque la usaban con destilados del agave no lo que sería el tequila y la ponían al contrario al revés entonces pues llega clandestinamente prohibida hasta el día de hoy hasta el siglo 20 se ven imágenes en los años 50 60 en tepito en la ciudad de méxico en veracruz en hidalgo en oaxaca y ya se conoce como santa muerte y se pasa de madre a hija de tía abuela como ese culto un poco matriarcal podríamos decir no sobre todo las figuras femeninas de la familia las mujeres son las que más lo van pasando en las familias y llega pues a tepito y hay un boom mediático en los años 90 ya empieza sobre todo a finales y en los años 2000 la prensa empieza a asociar esta figura que todavía estaban bastante desconocida que eran de madera serán imágenes en fotografías etcétera así dibujos la empieza a asociar con el bajo mundo y la asocia de manera incluso tendenciosa como una prensa más escandalosa en ese sentido la asocia con el narcotráfico con la delincuencia con secuestradores que efectivamente son detenidos algunos no como daniel arismendi el mocha orejas o otros traficantes también con altares tienen altares a la virgen de guadalupe no hay que olvidar que todo mexicano en partes guadalupano pero también tenían altares a la santa muerte y los medios hicieron hincapié en esa santa huesuda cegadora que era la santa muerte entonces empezó a difundirse de esa manera luego en los medios medios de comunicación pero también en el cine en la música ya con bandas que se inspiran la santa muerte corridos incluso etcétera y en series como dexter breaking bad la hemos visto en películas no como la que tiene con un better life una vida mejor el infierno savages de oliver stone etcétera no empieza a difundirse así en los años 2000 pero en méxico el gran boom realmente de culto popular no más allá de los medios y más allá del cine como culto popular empieza a salir a la luz pública con un acto revolucionario diríamos así que se hace en tepito lo hace doña enrique taromero que es una una trabajadora del barrio de tepito de la calle alferrería 12 y saca su imagen de la santa muerte que en tepito es una santa patrona del barrio sea todos la conocen la llevan etcétera pero no la sacaban afuera no en la calle entonces la saca porque simplemente no cabe en su casa una casa humilde de ese barrio entonces saca una estatua de casi un metro 70 un metro 75 vestida como la tradición de vestir los santos y entonces empieza a generar un flujo de gente y hacen un rosario desde el 2001 cada primero del mes ahorita ya no se realiza terminó en 2016 pero por 15 años empezó a generar una un tejido social efectivamente empezó a generar una explosión del culto ya diría que en todo el mundo porque se ha difundido en japón en dinamarca en italia en francia en españa en eeuu muchísimo pero también por la migración mexicana para allá por los medios pero pues tepito se ha vuelto ahí un centro del culto del mundo donde han ido medios documentaristas etcétera entonces de ahí empezó la tradición de culto en la calle no antes no se hacía así miles y miles de personas en la calle en la ciudad de méxico hay más de 1500 altares ahí y después en tultitlán con el templo no a la santa muerte internacional de riqueta vargas que en paz descanse también fue otra madrina del culto y otros altares en ciudad juárez en michoacán hay muchos conocidos en el estado de méxico y también en eeuu kansas nueva york los ángeles entonces pues ya hay un culto que se ha vuelto más popular más público y ya se ha desligado un poco esa idea de que era el culto de los narcotraficantes o de los mañosos etcétera no es un culto que agarra como que todos los sectores de la población no y sobre todo no se presta ese culto a ser explotado de manera comercial ha habido intentos de generar iglesias de generar un culto también digamos así con de explotable no que funcionara a nivel comercial etcétera no han tenido éxito en sí se dice en te pito que la santa no solapa pendejo sino enaltece a cabrones no es un dicho que dice así entonces tratar de explotarlas demasiado como que tiene sus riesgos no dicen que es vengativa y le ponen por sus ofrendas como el día de muertos la diferencia es que el día de muertos es católico ya para el tema del día de hoy estamos en esos días es católico y es cooptado de alguna manera es una tradición también pública estatal mexicana no vendida al mundo parte de patrimonio y material de la unesco muy bonito muy turístico también y la santa ss la santa muerte es otro aspecto no no es que la gente no sea ya católica la mayoría de los devotos si son todavía se declaran católicos pero es un culto de en parte también de los excluidos excluidos por la religión por el sistema hay un grupo fuerte de diversidad sexual por ejemplo de votos de la santa muerte que no pueden como tal ser admitidos o no sienten cómodos en la iglesia por ejemplo y todos los que están en riesgo desde el taxista y quien trabaja en la noche también las prostitutas pero también la gente que vive en la calle etcétera entonces un culto realmente de muchos sectores también tienen sector económico alto podríamos decir hubo personajes famosos cantantes etcétera que se declararon devotos pero en fin para concluir tiene su diferencia del día de muertos ya se le va perdiendo el estigma el miedo a lo de la santa muerte es popular también en las presiones en muchos sectores marginados podríamos decir de la sociedad y por eso se ha estigmatizado su culto en realidad la característica de la gente en general que tiene el culto a santa muerte es es de mucha apertura no mucha apertura en los trabajos que también yo he hecho aquí está uno santa muerte patrona de la humanidad este es de claudia rey es un trabajo fotográfico muy bonito la gente siempre ha sido muy receptora no muy acogedora y positiva por lo que puede lograr con eso no hasta cierto punto también es un culto de la crisis en méxico cíclicamente estamos en crisis permanentes y ya no hay santos a quien apelar y entonces nacen cultos populares como éste pero también como jesús malverde como san judas como maximón en guatemala o san la muerte en argentina que es el primo hombre de la santa muerte mexicana un culto muy parecido allá entonces bueno espero haber aclarado un poco de qué se trata hay mucho mucho más que decir pero ahora pues que disfruten el día de muertos ya sea con el día de muertos tradicional loco la santa muerte también